Con mi ilusión, castillos levanté, los vi caer, perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo, nunca tanta farsa imaginé. Yo que en él creí, y que siempre fui, con mi corazón en bandolera, crecí después, veinte años yo cumplí. Y al hombre cruel decirle voy, lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió, que ya no iba yo, con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Y la salvaré, con tu inmenso amor, que me reconcilia con el mundo. Siempre soñé tu rostro juvenil, y tu reír casi infantil, en los que forgaban el universo. Donde mis castillos levanté, porque te encontré. Siempre volveré a finir con mi corazón en bandolera. Donde mis castillos levanté, porque ya no iba yo, con mi corazón en bandolera. Donde mis castillos levanté, porque ya no iba yo, con mi corazón en bandolera. Donde mis castillos levanté. Donde mis castillos levanté, porque ya no iba yo, con mi corazón en bandolera.